Hola, ¿cómo están? Aquí les sigo acercando una voz amiga y bien amiga, la voz de Javier Villafañez. Y vamos a ir con los últimos cuentitos cortos de Javier Villafañez, que bueno, agradezco que me los hizo llegar a Fernanda, mi profesora de narración oral, del taller de narración oral que estoy haciendo. Y el próximo cuento se llama El anciano ateo. Como verán, son todos cuentos de ancianos, ¿no? Y sobre el amor y los ancianos, que a veces pensamos que, bueno, que no puede ser, pero bueno, como el anciano con sus recuerdos y es capaz de amar igual que si tuviera muchísima menos edad. Este cuento se llama El anciano ateo. No creo en Dios ni en el diablo, solía decir un anciano. Soy ateo desde el vientre de mi madre. Un día el anciano murió de viejo. Alguien le tomó la mano. ¿Usted quién es? ¿Usted quién es? Preguntó. ¿El diablo? No, dijo el anciano. No, dijo el anciano mirándolo desde la cabeza a los pies. ¿Usted? Usted es un hombre con dos cuernos, una cola y patas de chivo. Siguieron descendiendo. ¿Y esto qué es? Preguntó el diablo. ¿No es el infierno? No, señor. Es un sótano que se está incendiando. Muy bueno. Qué un humor muy sutil, ¿no? El anciano creyente. Es otro cuentito. Durante medio siglo venía repitiendo. No soy un loco. Tenía que encontrarme con él, con Dios, y llegó tarde. ¿Por qué me encerraron en este manicomio? Una noche se abrió la pared en el cuarto donde dormía el anciano y una voz dijo, Yo soy el que llegué tarde, pero ¿qué son 50 años frente a la eternidad? El hombre fue detrás de la voz y se cerró la pared. Y ahí terminó. El próximo se llama El fantasma. Despertó con un fuerte dolor en la nuca. Abrió la puerta y el perro ladró como si viera un desconocido. Fui al embarcadero y subió a la canoa. Remó y en el primer remolino la canoa se dio vuelta. Después unos policías rasteaban el río en busca del hogado. No lo busquen en el río, dijo un vecino. El hombre está muerto en su rancho. Esta mañana oí ladrar a su perro. Salí y vi cómo la canoa se iba sola río abajo. Fue el fantasma del hombre lo que vio su perro. Por eso ladró así. Fue su fantasma el que subió a la canoa y se ahogó. Cuando los policías entraron en el rancho, el hombre estaba tendido en el catre, muerto, con las manos sobre la nuca. Bueno, y aquí terminamos con esta serie de cuentos de Javier Villafañez. Ya voy a buscar otros textos de Javier Villafañez, ya sea para niños o para las voces. Pero qué lindo, ¿no? Acercar la voz amiga de Javier Villafañez. Un beso grande. Javier Villafañez